Buenas tardes, ya hemos llegado al pico de las chapas, a 400, 940 metros de desnivel aproximadamente. Impresionante, las vistas que tenemos desde aquí. Justo enfrente tenemos Sierra Bermeja en Estepona. A la derecha, la costa. Ahí tenemos a Flory haciéndose una foto, de espalda. Esta zona de aquí se llama la punta de los cuchillos. Por ahí se puede hacer también otra ruta, cresteando y llegando también a Casares, pero esa ruta es más complicada. Y toda esa carretera que hay abajo es la que te lleva a los pueblos de Rondá. Ese pueblo de ahí, lo primero que se ve es Gaufin. Ahí en la montaña, el clavado de la montaña. Y la montaña, el monte este que se ve a la izquierda, justamente a la izquierda justo enfrente nuestra, es el Monte Hacho. Ruta que también tenemos que hacer. Pedazo de ruta. Buen día que nos ha tocado. Pedazo de día. Estos son los pueblos de Rondá, Benarrabá, Algatocí y Genalguacir. Ahí se ven algunos pueblos de Rondá. Este de aquí, por ejemplo, es el Alguacir, el Pueblo Museo de la Provincia de Málaga. El que se ve ahí es Algatocí, arriba y Benarrabá. Impresionante, impresionante. Vamos a para la ruta, Florín. Chulísima. Muy bonita, ¿que sí? Guapísima. No, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.